hey qué tal chicos cómo están espero que se encuentren muy muy bien yo estoy muy contenta de traerles un nuevo vídeo hoy bienvenido o bienvenida a mi canal por si no me conoces yo soy Lini o me puedes llamar mar aunque últimamente uso mucho mar quiero disculparme de todas maneras antes de empezar el vídeo por el ruido de fondo este vídeo lo he tratado de grabar más de dos semanas creo yo pero no lo puedo grabar porque hay mucho ruido de fondo donde yo vivo casi siempre pone música entonces para no tener problemas de copyright estuve evitando y saltando me grabar este vídeo y pues como igual podrán escuchar hay algún ruido de fondo de mis queridos vecinos entonces es que lo iban a escuchar en algún momento les pido las disculpas del caso y ahora sí vamos a empezar este vídeo va a ser una reseña del servicio de blue session blue session es un centro terapéutico al que yo fui me aparece en la primera semana de junio este review es un poco después de haber tomado el servicio precisamente por todo lo que estaba contando pero pues quería comentarles cómo me fue yo fui a blue session después de un día muy pero muy cansado les voy a insertar por uno de estos lados el vídeo en el que les cuento cómo fue ese día para mí que fue un día muy pero muy pesado actualmente estoy pasando por unos temas legales y creo que ese fue uno de los días pico en los que me sentía realmente mal entonces mi prima que está yendo a atenderse con con jean con lady me dijo vamos a que te hagan tus masajes relajantes porque lo necesitas en verdad entonces fuimos ella pero el servicio me ha dado muy buenas referencias de de jean de lady y de la otra persona que trabaja y que ahorita no me acuerdo el nombre pero me dijo necesitas ir así que ese día me tocó ir y la verdad para que ha sido un servicio excelente me acuerdo que estábamos calificando creo que de 0 a 10 camellias como que la puntuación de cada de cada este de cada servicio que iba probando y este definitivamente va a ser un 10 este allí lo conocí por un grupo en twitter pero pues si habíamos conversado antes me había contado más o menos de su emprendimiento que tiene con lady lady es la que maneja básicamente ese emprendimiento y lo viene haciendo de una manera excelente tienen buenísimas reseñas en google maps es verdad me tomé la molestia de entrar a google maps y a revisar todas las reseñas y les voy a poner en pantalla algunas de las que les han dejado y en verdad tienen una puntuación casi perfecta en google maps este me parece increíble ha tenido visitas extranjeros porque sobre todo cuando uno está en el extranjero seguía casi siempre por lo que en google maps te dice entonces me parece increíble que tenga reseñas de peruanos de extranjeros en múltiples idiomas entonces nada ahora sí yo les voy a contar cómo ha sido mi proceso cómo fue que yo viví todo el proceso ese estaba súper agotada para decirles que me dolía toda esta parte yo cuando me metiendo a tensar mucho mis músculos si te vengan a tensar me duele como esta parte desde aquí desde esta altura de los brazos toda la espalda hasta el otro lado entonces ese día sí estaba muy mal muy muy mal este bueno les dije lo que sentía y me dijo bueno necesitas una terapia relajante y eso fue lo que me hice ese día bueno chicos hoy me encuentro en blue session que es un emprendimiento de unos amigos súper lindos que yo conocí por twitter que están acá saluden aquí está jim y ella es lady entonces hoy día me van a hacer unos masajes una terapia cuéntame un poquito como que como es el procedimiento y todo eso bueno nuestro digamos servicio estrella es el masaje relajante también tenemos terapias descontracturantes masaje tipo shiatsu tenemos también otros servicios como de podología reflexología y cosmetría facial pero en tu caso por ejemplo la recomendación es el masaje relajante que tiene una duración de una hora que es una sesión corporal se aplica un aceite sobre la zona de trabajo vale decir espalda o piernas por ejemplo y se cubre la zona que no se está trabajando para esta temporada utilizamos mucho las colchas el ambiente temperado cálido y bueno entre otros beneficios también como la música relajante y aromas sumamente riquísimos que estamos utilizando para esta temporada si huele buenísimo al menos yo siento justo le decía lady que pues siento el olor de entre coco y vainilla que es buenísimo a mí me encanta ese olor o sea en lo personal me encanta ese olor entonces nada este vamos a empezar ya lady iba a grabar el proceso pues porque yo voy a estar de paciente hoy así que nada les voy a contar luego ya como me va como es mi experiencia como me he sentido el proceso es que te vas a tener que quitar la ropa todo es súper profesional a todos estos son súper súper profesionales este te van a dar una mantita para que te puedas cubrir lo ideal es que estés sin ropa pues porque te aplican unos unos este aceites unos óleos para que pues puedan hacerte los masajes y tu piel queda súper hidratada todo esto entonces de verdad a mí me tocó primero eso empezó me acuerdo por la parte de la espalda creo jim fue quien me realizó en este caso los masajes pero también este si te sientes más cómoda con que una chica te da los masajes también hay chicas y lo que me comentaban era que ellos querían un espacio seguro entonces también tienes esta esta opción no hay ningún problema puede hacértelo este lady o la otra persona que está en en blue session para que te sientas lo más cómoda posible en este caso jim fue quien me hizo los masajes y yo contentísima fue súper súper profesional me comentó más o menos cómo es que iba haciendo el masaje cuáles eran los movimientos que iban a hacer porque algunas veces es como que te hacen unos movimientos así y otras veces como que te meten un poquito más de fuerza entonces me iba explicando el porqué de cada cosita entonces les voy a estar igual insertando mientras que les estoy contando mi experiencia les voy a estar insertando los vídeos de cómo me hacían los masajes este en verdad en un inicio sentí dolor pero era porque mis músculos estaban tensados y le decía como que me... ay perdón y le decía como que de verdad es como que sentía que me estaba desamarrando algo atrás te echan unos aceites esenciales a todo esto el ambiente huele riquísimo o sea era una mezcla de coco con vainilla que a mí en lo personal me encanta esa fragancia entonces todo el lugar olía eso en un lugar súper calmado no había ruido de fondo este no escuchabas el ruido de los carros ni de nada es una zona súper tranquila pero también súper céntrica a la vez entonces es perfecto pero bueno les decía me venían haciendo los masajes luego me hizo también un masaje en los pies de todo lo que les estoy hablando ya no les estoy adjuntando vídeos para que puedan verlo ustedes mismos este y pues para el final del masaje yo ya estaba relajada lo primero que le dije allí cuando salí fue siento que me has quitado no sé cuántos kilos encima o sea literalmente me podía estirar y de verdad te cambia te cambia un montón me cambió el ánimo que yo sentía en ese momento me sentía muy pero muy triste ese día y para que pude notar un cambio me sentía mucho mejor anímicamente me sentía mucho mejor físicamente porque me dolía todo es más siento que ahora necesito regresar desde gym este para que son unas personas muy amables nos pusimos a conversar me contaron un poco más de este emprendimiento que ahorita lo está llevando Lady que buscan ser un emprendimiento familiar porque lamentablemente el término masajes se ha manoseado mucho si me entienden entonces se ha llevado por otros lados pero en realidad estos masajes son súper profesionales este tienen como toda una metodología detrás no es un masaje de hacer por hacer y ya no para nada te van explicando por qué en base a más o menos que filosofía en base a que a que ciencia este ellos se realizan cada tipo de masajes porque no solamente tienen los relajantes tienen otro tipo de masajes ahorita he tomado nota algunas cositas que pues su terapia estrella es la relajante su servicio estrella y lo que si por si se me pasa algún dato lo que ellos tienen es calefacción que si el ambiente lo siente es muy calientito tienen deshumedecedores en mi caso perfecto pues porque yo soy alérgica tienen difusores de aroma que es lo que les contaba que olía delicioso el ambiente a coco y a baidilla me encantó tienen también colchas que es lo que les decía en mi caso me brindaron una colcha para poder cubrirme por si sentía frío en medio de toda la terapia también si es que fuera necesario te colocan compresas calientes en mi caso no fue necesario pero si es que lo necesitas te lo pueden colocar en la parte de los pies también hay música relajante es una música así como muy suavecita muy bajita que de verdad sientes como yo me sentí en la china en verdad por la musiquita por los aromas por todo así que a mí me encantó en lo personal y pues un terapeuta o una terapeuta profesional no hay ningún problema eso una vez más lo repito puedes hacerlo a tu elección para que te sientas segura y confiada si es que tú te sientes más cómoda con jean no hay problema y también con lady increíble en verdad sé que lady también tiene muy buenas manos me lo ha dicho marcela y marcela ha probado tanto los masajes de jean como los de lady les ha encantado así que yo les puedo dar fe de que los dos son increíbles y bueno también la otra terapeuta que ahorita no me acuerdo su nombre pero marcel también me ha dado muy buenas referencias de ella y pues sobre la sobre en sí los masajes tiene muy buenos beneficios que mejora la calidad del sueño que atenúa el nivel de ansiedad que era lo que yo sentí en ese momento y si puedo decir que me sentí mucho más calmada mucho más relajada combate la depresión y ayuda a equilibrar la presión arterial esto tiene muchos beneficios en verdad yo les recomiendo ir son unas muy buenas personas increíbles personas tienen muy buenas reseñas en servicios buenísimo para que este eso no es publicidad para nada yo siempre trato de darles mi opinión en base a mi experiencia y es un servicio que yo he probado así que se los puedo recomendarlo he probado en uno de mis peores días y de verdad sentí la diferencia entonces nada eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo aquí en la caja de comentarios les voy a dejar todas las redes de Blue Session para que ustedes puedan visitarlos se encuentran en mariscal mariscal miller en lince es una zona súper céntrica yo ese día llegué con bus creo que el bus me dejó a dos cuadras dos tres cuadras a lo mucho pero cuadras súper pequeñas y también está cerca de la avenida de equipa está cerca del parque de Cáceres cerca de Jesús María está en lince cerca de San Isidro es una zona bien céntrica con lo que puedes ir tranquilamente puedes tomar tu corredor azul y te dejas súper cerca entonces nada eso sería todo espero que les haya gustado espero de verdad de corazón que vayan a probar este servicio porque es muy bueno es muy profesional y también me parece que tienen algunos productos también relacionados al tema también te pueden hacer faciales y todo eso fácil en algún momento después los pruebe y les cuente qué tal mi experiencia con este servicio pero con los servicios de masajes relajantes con los otros tipos de masajes mi prima ya los ha probado así que puedo dar fe de que son muy buenos así que nada ahora sí los dejo cuídense mucho espero que les haya gustado este video no olvides de seguirme en mis redes sociales donde me encuentras como mariamelini ya se viene un blog solo que quería subir este video porque pues lo tenía en la línea temporal el siguiente video va a ser un blog de un día en la universidad así que nada suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y también te invito a que actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video ahora sí me despido cuídense mucho y bye mua mua